¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida y los invito a que se quede con nosotros aquí en su programa Hay que Hacer. Les recuerdo que es un programa en vivo y que está dedicado para ustedes en donde hablaremos acerca de los accidentes o prevenir los accidentes en esta época de sembrinas. Va a ser un tema muy importante, interesante, así que quédese con nosotros, nuestras líneas telefónicas están a su disposición, estarán pasando en pantalla, pero si no tome nota en este momento para que usted nos llame. Recuerde que es un programa en vivo y todas sus llamadas serán leídas aquí en el estudio con nuestros invitados que están aquí ya con nosotros y entonces darán la respuesta a toda esa duda o comentario que ustedes quieran. Los teléfonos son 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59, una alada sin costo, 01-800-714-5211. Llámenos y participen con nosotros. También hay otra forma en que ustedes y nosotros podemos estar en contacto es por medio del WhatsApp que es 22-31-120-459. Así que llámenos, no hay pretexto, todas sus dudas, comentarios y también quisiéramos saber qué tema quiera que nosotros abordemos aquí en su programa. ¿Cómo hay que hacer? Recuerda que es para darle toda la orientación posible acerca del que hacer de la vida cotidiana y qué hacer en X situación que se presente en nuestro día con día. Y pues bueno, el tema de esta tarde, repito, para aquellas personas que nos acaban de sintonizar, son la prevención de accidentes en épocas decembrinas. La seguridad y la integridad física de todas las personas son los objetivos principales de instancias como la Policía Federal, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública en todos sus niveles. Las instituciones coordinadas en pro del bienestar social en materia de seguridad, año con año, implementan estrategias y medidas que ayudan a los ciudadanos a prevenir contingencias que pueden terminar con el patrimonio o la vida misma de las personas. Sin embargo, aunque existan operativos perfectamente estructurados y coordinados, no funcionan con la imprudencia, drogas y alcohol que están presentes en la sociedad. No es casualidad que el 60% de la muerte de mexicanos en accidentes automovilísticos han sucedido a causa del consumo de alcohol y otras drogas. Algunas medidas de seguridad para conductores de vehículos automotores son Obedecer las señales de tránsito No exceda el límite de velocidad Mantener una distancia segura entre su auto y el auto de enfrente Ceder el paso a los peatones Algunas cosas que nunca debe hacer un conductor es usar el teléfono celular Comer, sintonizar el radio o cambiar cassette o CDs Escuchar música a volumen muy alto Peinarse o maquillarse Cambiarse o ajustarse la ropa Leer, fumar, entre otras cosas Si vas a salir de vacaciones, es importante que revises tu automóvil Sobre todo, detalles como frenos, aceite, limpia para brisas, llantas, batería, luces y documentación Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros Lo vimos en la cápsula Son acerca de la prevención de accidentes en época de sembrina Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada que se encuentra ya con nosotros Muy buenas tardes, doctora Anaí Braxedis Urbina Responsable del programa de seguridad vial y prevención de accidentes Muy buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación A ti y obviamente a tu auditorio Muchísimas gracias No, gracias y recuerda que también su programa es un momento muy indicado Para dar todas estas orientaciones acerca de prevenir accidentes En este caso vamos a enfocarnos un poquito a esta época de sembrina Pero en la cápsula pues veíamos muchas medidas de prevención Claro, obviamente la prevención involucra muchas cosas Desde accidentes en el hogar, en las escuelas, en las instituciones, en la calle Y pues obviamente en las carreteras Que son de los más frecuentes que pues ahora actualmente se tienen en el estado Es muy importante ahorita pues obviamente la Secretaría de Salud Junto con el gobierno del estado Ha implementado campañas alusivas precisamente para eso Para prevenir accidentes en esta época De los más importantes pues obviamente son los accidentes en casa Punto número uno Este punto número dos, los accidentes en carreteras Y punto número tres, qué medidas toma tanto el gobierno del estado En conjunto con otras instituciones y la Secretaría de Salud Pues obviamente para evitar, para promocionar Y pues para concientizar a la población De qué hacer y qué no hacer Exactamente, que ese es el punto de nuestro programa Y qué hacer Exactamente, ¿no? En un momento determinado El orden de lo que decía hace ratito Es en primer lugar en casa Claro Vamos a ir en ese orden Vamos a ir viendo los puntos ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos tener en nuestro hogar en esta época? Yo creo que las acciones que se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Salud Las medidas preventivas que uno Ya sea los que salen fuera de su casa Y los que se quedan en casa Porque hay personas que pues obviamente no tienen las posibilidades Para ir o salir de casa, viajar Y algunas otras Y ambos yo creo que las medidas más importantes son El que... Esta época es... Yo creo que todos en casa colocamos un arbolito de Navidad Es muy importante que verifiquemos el estado de... Las condiciones, el estado físico en que se encuentran las series navideñas Muchas familias, obviamente por la situación económica que se vive actualmente en el país Pues algunas familias pues tienden a colocar series ya un poco este... Usadas Usadas, viejitas Obviamente eso es un riesgo Es un riesgo que pueden conllevar a crear un cortocircuito Y este conlleva a un incendio Esa es una... La segunda yo creo que es muy importante verificar que por las noches Cuando ya todos nos vamos a acostar Tendemos a dejar conectadas las series para que se vea iluminada nuestra casa Eso es un riesgo Es un riesgo alto porque en el momento son... Son situaciones ajenas a nosotros Que pueden originar algún accidente y un accidente fatal ¿Sí? Otra medida preventiva en casa para esta época Pues es el tener el cuidado especialmente con los niños Porque los niños son muy traviesos ¿No? Hay que tener énfasis en esto En esta época los niños y los papás también Tendemos a crearles la costumbre como es en nuestro país De obviamente enseñarles a que en estas épocas truenen los cuetitos ¿No? Los fuegos pelotécnicos Eso es algo muy... Es bonito porque es parte de nuestra cultura Es imposible retirar ese tipo de costumbres de nuestra población Pero pues si lo van a hacer que sea acompañados de un adulto Yo creo que es una medida muy... Es en la manera de lo posible por lo que tú puedes prevenir un accidente La mayoría de las quemaduras en esta época se dan en niños menores de 5 años Porque los niños, los papás tendemos a darles que el cuetito, que la lucecita Y al final de cuentas son aparatos, son instrumentos hechos con pólvora Y no sabemos en qué momento pueden explotar Y lo hacen La mayoría de las salas de hospitales en esta época se llena de niños quemados De niños que ya les cayó el ponche Hay que tener mucho cuidado con estos pequeños Siempre ser vigilados por un adulto Exactamente Ya di algunas prevenciones Es que es la vulnerabilidad, las luces, los cohetes Que si en dado caso llegaran a ocuparlos Que no es conveniente Pero que sea vigilado por un adulto Las cosas calientes, como decía A veces se queda la estufa prendida Y los pequeños que están de vacaciones van por querer participar Por querer probar Claro, ellos creo que son obviamente pequeños No miden realmente, no tienen la capacidad de medir el peligro Por lo cual se originan accidentes Algo muy importante que en esta época sucede en nuestro estado Es que en algunas poblaciones lejanas Existen zonas en las que acostumbran prender anafres Prenden anafres y obviamente por falta de recursos A veces es comprensible que lo hagan Pero es un riesgo Obviamente las zonas El bióxido de carbono que desprenden este tipo de anafres De estufitas, por así decirlo Obviamente esto origina Pues un alto riesgo para la población Para las personas que están en contacto ¿Por qué? Porque se duermen para calentar sus hogares Y de repente pues obviamente se pierden Ya no saben en qué momento se apagó Y empiezan a inhalar este bióxido de carbono Obviamente eso es una complicación Ha habido muertes precisamente ocasionadas en nuestro estado Por este tipo de acciones Bien Ese es en el lado de casa Y como decía también en zonas Donde prenden los anafres Y después los meten a casa Claro Exactamente ¿Quién ayuda a la Secretaría de Salud Para dar esta prevención a nivel general de comunidades? ¿Con qué otra institución ayuda para dar toda esta difusión? Mire, la Secretaría de Salud junto con el gobierno del estado Ha implementado Existe un consejo Un consejo estatal para la prevención de accidentes Está conformado por varias instituciones Son 20 instituciones Por las cuales se conforma este consejo Entre las que participan Protección Civil Secretaría de Salud IMSS Este es el consejo de la Secretaría de Seguridad Pública Policía Federal Instituto Estatal de la Mujer Instituto Estatal de la Juventud Son muchísimas instituciones las que participan en este consejo En este año se llevó a cabo la primera reunión En el mes de mayo En la Secretaría de Salud Que es la que convoca a todas estas instituciones Para legislar y normar Tener normativas de qué hacer, qué no hacer Y qué le corresponde a cada institución Qué medidas le corresponden a cada institución Para pues obviamente originar este O crear acciones Acciones que conlleven a la disminución De los accidentes viales Tengo una llamada Los sigo invitando Por favor, llámenos Llámenos y participe con nosotros Es un programa en vivo Nuestras líneas telefónicas están en pantalla Y es un tema muy, muy importante Muy interesante Para esta época Que es la prevención de accidentes En la época de sembrinas Así que llámenos 46-263-60 46-269-70 46-600-159 Una alada sin costo 0-1-800-7-14-5211 Un WhatsApp con su terminación 22-31-12-0459 Llámenos Y todas las dudas que quieras Saber que nuestra invitada Le va a dar una respuesta acertada Comentarios, sugerencias Denuncia Todo lo que usted guste Llámenos, por favor Tengo una llamada en cuestión De las instituciones que ayudan Dice Deberían prohibir la venta De pirotecnia a los menores ¿Por qué no lo hacen? ¿Quién es la institución Encargada de esto? Para ir previniendo Obviamente la venta ¿Y por qué no lo hacen? Nos pregunta Ok A ver Bueno, primero Muchísimas gracias Por la pregunta Es una pregunta complicada ¿Por qué no lo norman? Eso es lo que Seguimos también nosotros saber Bueno, dentro de las acciones Realmente es cierto No existe una normativa Para, bueno Tenemos el caso desafortunado Que pasó en Nativitas No tiene mucho Es algo Un hecho lamentable Sí Y no existe, cierto En el Estado No existe una normativa No existe Leches así Tajantes Para Para que digas Bueno, aquí Tú tengo traumas Fuegos pirotécnicos Tú vas a la cárcel Aún no se tiene Se está trabajando Sí Pero por parte De la Secretaría de Salud Lo que a nosotros Lo que a nosotros Lo que nos conlleva A nosotros Es pues las acciones preventivas ¿No? Tratar de difundir Por qué Y cómo ¿Sí? Tratar de evitar Que la gente La población Use este tipo De juegos pirotécnicos Sobre todo Por las consecuencias Que pueden llegar A ser fatales En algunas ocasiones Pueden ser discapacitantes Y en algunas ocasiones Pueden ser fatales Y ya tuvimos Un claro ejemplo Exactamente Y también Esto quiere decir Hay poblaciones Lugares Que obviamente Que son de generaciones Y generaciones Que se trabaja Y los pequeñitos Las nuevas generaciones Se van acostumbrando a esto No ven La magnitud ¿No? Del riesgo Que están Ahí Y entonces Se lo ven Muy muy normal Pero ustedes Están En continua Prevención Para que se den cuenta Que si hay un peligro Que tengan sus precauciones Que debe de haber Unas medidas Porque debe de tener Ciertos requisitos Ciertos permisos Para poder Estar dentro De la elaboración Claro No hay una regulación No es muy cierto Yo creo que A nivel del Estado Si hay poblaciones Que son ya captadas Se tienen captadas Que tienen esta tendencia Son factores culturales Ya lo tenemos Como cultura El que Hasta en las ferias Si no hay fuegos Pirotécnicos No es una feria Obviamente Ese tipo De situaciones Socioculturales Que traemos Ya arraigadas Porque ya son Arraigadas Desde hace mucho tiempo Este Obviamente Son difíciles De normal No hay una normativa Todavía Este Al menos por parte De la Secretaría De Salud Lo que conlleva La parte De la Secretaría De Salud Es Obviamente El prevenir Existen campañas De difusión ¿Qué campañas? Estaba mencionando Hace ratito Algunas campañas ¿Hay nombres De las campañas? ¿Dónde difunden En la Secretaría De Salud Estas campañas? Bueno Estas campañas Nosotros las difundimos En tres Principalmente En dos épocas ¿No? Ahorita En Semana Santa Y la otra Es en época De Sembrina ¿No? Que es cuando más Obviamente Se tiende La población Compra este tipo De fuegos Pirotécnicos ¿No? Obviamente La época Se presta Para eso Claro Sí Las acciones Que nosotros Realizamos En la Secretaría De Salud Son programas Son Talleres Son Cursos De capacitación Para la población En general ¿No? Desafortunadamente A veces Nos falta Pues un poco De promoción Por parte De los medios Por parte De algunos otros De algunas otras instituciones Para que nosotros Podamos Ir a capacitar ¿No? La Secretaría de Salud Junto con el Gobierno del Estado Obviamente está En la mejor Sí, claro Damos capacitaciones A los municipios A la Policía Estatal A la Policía Federal Siempre y cuando Obviamente con sus normativas Nos lo soliciten ¿A la población? También También nosotros Vamos a escuelas Claro A escuelas Estamos en contacto Con CECID Todo el sistema educativo ¿Qué necesitan? Digo En este momento Nos están viendo Algunos directivos Algunas escuelas ¿Qué necesitan Para pedir el apoyo Y que ustedes Vayan y den Una Una conferencia Una orientación Acerca de la prevención? Bueno Lo que ellos necesitan Es Pues obviamente Hacer un oficio Dirigido Pues al Secretario de Salud Y con atención Al doctor Javier Guevara Que es el director De servicios de salud Este Y pues a una servidora Reacciona la responsable Del programa de seguridad vial Prevención de accidentes Ok Y pues obviamente Nosotros podemos Ponernos en contacto La invitación está abierta A todo el público Se dan Este Cursos Talleres Conferencias Pláticas ¿Por qué estamos Dando tanto auge Este A este tipo De De capacitaciones Porque En México Así como En nuestro estado Y en muchos estados De la república La gente productiva Las muertes Por accidentes viales Se están originando Entre personas De 15 A 45 años Se está muriendo La gente En edades reproductivas En edades En edades productivas También Les hace Y pues obviamente Esto Nosotros tenemos Cifras alarmantes Aquí en Tlaxcala Apenas tuve la oportunidad De ir a la reunión Centro Norte Que se llevó a cabo Este En la ciudad De Hermosillo Sonora Este Convocada Por la Secretaría Técnica Del Consejo Nacional Para la Prevención De Accidentes En la ciudad De Hermosillo Y pues obviamente Ellos dan cifras Alarmantes Para el 2020 Pues en México Va a haber Más de 20 mil Personas discapacitadas Y eso es algo Muy grave Porque son personas Productivas Y pues no estamos Nadie está exento De sufrir Un percance automovilístico Todos estamos Vinculados ¿Por qué? Porque manejamos Porque caminamos Los accidentes Viales No solamente Se dan En las personas Que manejan Sino también En las que caminan Por las aceras Así es Tengo otra llamada Nos dice ¿Qué medidas De prevención Debemos tener En el hogar Con chatarra eléctrica? Hemos encontrado Que compramos A veces Algún electrodoméstico Pero que Pues no funciona Muy bien O que por estar barato Porque no nos alcanza Etcétera Y entonces Lo denomina Chatarra eléctrica ¿Con qué prevención Puede usted mencionar? Pues me he enfocado En lo que dice Que chatarra eléctrica Sí es cierto Todos los mexicanos Yo creo que la mayoría Este Tendemos A obviamente Ir guardando Ir guardando Las cosas que Pues ya no sirven Pero les tenemos Como que cierto afecto ¿No? A tirarlos A desecharlos Y pues obviamente Tenemos que Verificar su estado ¿No? Hay que ser conscientes Si este tipo de Este tipo de 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 aparatos eléctricos Chatarra eléctrica Como lo llaman Este Ya no sirven Pues obviamente Pues tirarlos ¿No? Si ya no están En condiciones óptimas Y si los tenemos En casa Y los utilizamos Pues verificar Que no estén Haciendo corto Que dentro De lo dañado O deteriorado Que se encuentren Pues tengamos Un poquito De precaución Y pues tratar De mantenerlo En condiciones óptimas Es cierto Tendemos a ser Ahorradores Y guardamos todo Tenemos la plancha Que nos regaló Nuestra mamá Hace 20 años ¿No? Entonces Hay que tener Mucha precaución Aquí Aquí Bueno La base fundamental Del programa Que lleva La Secretaría De Salud Es la prevención Hay que prevenir Accidentes Y son prevenibles Exactamente Solo que A veces A poner atención Conciencia Exactamente ¿Cuáles son Ahora del otro lado Que decía Que primero es en casa Y luego cuando salimos De casa Y más en esta temporada Que hay personas Que se quedan ¿No? Por las festividades Y hay personas Que salen A visitar A los familiares En cuestión de esta ¿Cuáles son las precauciones Que debemos de tener Si salimos de vacaciones En esta época De sembrero? Claro Yo creo que De las principales Este Precauciones Que deben de tener Todos los vacacionistas Las personas Que salen fuera Y obviamente Cerca Porque hasta cerca Nos puede Este Nos puede ocurrir Un accidente Este Pues obviamente Es primero Verificar el estado Del vehículo En el que En el que se encuentran Este Segunda Hay que revisar Las llantas El aceite Los limpia parabrisas Los cinturones De seguridad Es algo bien importante Que a la población A veces Nosotros salimos Y pues Por las prisas Por la premura Se nos olvida Colocarnos El cinturón De seguridad Nosotros hacemos Especial énfasis Es cierto Todos los spots Que salen En la televisión Es por algo Todo Existe por una razón Hay que Prevenir No te cuesta más Que Un minuto Colocarte El cinturón De seguridad Esto te puede salvar La vida Y a veces Nosotros Por diferentes Causas Pues lo olvidamos Exactamente Son de las medidas Más Otra Es muy importante Evitar Que los niños Vayan en la parte De enfrente Cuando existe Un percance automovilístico Los niños Son los primeros Que salen Proyectados Por el parabrisas Y obviamente Es una Es una causa Un deceso Si La velocidad A la que va el auto La velocidad Con la que se impacta El otro O con la que El objeto Con el que se impacte Obviamente Si un pequeño De la edad que sea Va en la parte De enfrente Pues obviamente Eso origina Un accidente fatal ¿No? Y Existe algo Que se llaman Sistemas de retención infantil Procurar que los pequeños Vayan en la parte posterior De los vehículos Hay sillas especiales Que se tienen Para los pequeños Se llaman Sistemas de retención infantil Asegúrenlos Al Al Cinturón de seguridad No nos cuesta nada Tenemos que prevenir accidentes Yo creo que después De un accidente Pues nada Vuelve a ser igual Ok Tengo una llamada De Apisaco De Juan Manzano Muchas gracias Por su llamada Nos dice ¿Qué dependencia Regula la calidad De aparatos Eléctricos De venta En tiendas De autoservicio O tianguis? Eso le corresponde A la Secretaría Del Consumidor De Profeco Profeco Ellos son los que tienen Las Pues obviamente Los estándares Para regular Este tipo de aparatos Desafortunadamente Como digo Nosotros no podemos Regular eso Nuestras acciones Van más encaminadas A la prevención Como le comentaba Este Pues nosotros De verdad O sea Las personas La invitación Está abierta A todo el público Escuelas Esquínderes Prescolares Guarderías Si no Desafortunadamente Tenemos Un suceso Muy lamentable Como fue el de Sonora 43 menores Quemados Adentro de una guardería ¿Por qué? Porque no se tenían Las medidas De prevención Entonces Nosotros De verdad Las personas Que gusten Acercarse A la Secretaría De Salud Al programa De seguridad Vial Prevención De accidentes Ustedes Nos contactan Nosotros Nos ponemos De acuerdo Y trabajamos Juntos Ok Me parece Muy bien Queda atenta La invitación A todos Nuestros invitados Y les recuerdo Que es un programa En vivo Llámenos Para aquellas personas Que nos acaban De sintonizar El tema De esta tarde Es prevención De accidentes En época Decembrina Los teléfonos Estarán pasando En pantalla Cuarenta y seis Dos sesenta y tres Sesenta Cuarenta y seis Dos sesenta y nueve Setenta Cuarenta y seis Seis cero cero cincuenta y nueve Una lada sin costo Cero uno ochocientos siete Catorce cincuenta y dos Once Llámenos Participe con nosotros Enseguida regresamos Vamos a nuestro primer corte cultural Y enseguida Venimos Al adornar tu árbol de navidad Verifica el buen estado De las luces navideñas No sobrecargues las tomas eléctricas Si es necesario comprar adornos con luces Procura que sean de buena calidad Y evita que los niños jueguen con fósforos Luces de bengala U otro material pirotécnico Recuerda Que en esta temporada de invierno Tu salud Y la de los tuyos Es lo que cuenta Si tienes pensado salir de viaje Recuerda verificar el estado mecánico del auto Respeta los señalamientos viales Programa el viaje tomando en consideración las personas transportadas Tiempos de descanso y fenómenos meteorológicos Y sobre todo No olvides usar siempre el cinturón de seguridad Gracias por continuar con nosotros Y les recuerdo que es un programa en vivo Que tenemos líneas telefónicas disponibles para usted Llámenos, participe con nosotros El tema de esta tarde Es prevención en esta época de sembrinas Accidentes Como prevenirlos Que medidas debemos de tomar En el momento que nosotros nos quedemos en casa En el momento que nosotros salimos de casa Visitar a los familiares Que medidas de prevención podemos tomar Y tener alerta para evitar los accidentes Que pueden causar pues daño moral, físico Un deceso que no es pues ya irreparable Así que tomen nota Nuestras líneas telefónicas están a su disposición Y pues bueno tengo otras llamadas Doctora dice Por parte de CESA Imparten cursos de primeros auxilios Para prevenir accidentes en el hogar O sobre qué los imparten A lo mejor ya lo comentamos Pero es importante volverlo a recalcar No, si existe una guía Que nos otorga el gobierno federal En la que nosotros concientizamos a la población De qué hacer en casa Para prevenir los accidentes Nosotros en la Secretaría de Salud En el programa Vamos a comunidades Para obviamente Juntamos a un grupo de población Principalmente mujeres Porque son las que ocupan Y llevan más tiempo en casa Y obviamente Las capacitamos Qué hacer Qué no hacer Cómo hacerlo En caso de que suceda algún percance Por ejemplo Es muy frecuente Digo dando un ejemplo Las mamás Cuando el niño se quema Se quema con agua caliente Las mamás A veces la población No sabe que hay Ciertas sustancias Que tú no le debes administrar A una quemadora A veces por desconocimiento Lo primero que le ponen es huevo O leche O miel No No Hay que Tiene su Su proceso Obviamente tiene su Su indicación Del por qué sí Y del por qué no Nosotros realizamos Ese tipo de cursos En la Secretaría de Salud Estamos a la mejor disposición Si existe alguna persona Algún municipio Que quiera contactarnos Este Alguna escuela Y ustedes Alguna sociedad De padres de familia ¿Qué necesitan ustedes Para poder dar ese curso? Pues nosotros Obviamente Pues este Las instalaciones Sí Que nos las presten Sí O buscamos De manera conjunta Trabajamos juntos Para buscar el lugar óptimo Para realizar este curso Sí El curso puede ser Multidisciplinario Digo multidisciplinario Porque pueden participar En el caso de De Lo que me preguntabas De De en el hogar Pueden ir mamás Papás Este Abuelitos Porque también Se da la población en general Maestros Sí Maestras ¿Hay un límite de personas Que puedan Sí Sí existe un límite Para estos cursos Nuestros cursos Dependiendo del curso Del tipo de curso Que se vaya a realizar Varía el número de asistentes Por lo que Así son cursos Que Que van vinculados Con el El soporte básico Sí Este Qué hacer en una urgencia Este Pues son cursos pequeños Para que Los Este Participantes Pues obviamente Puedan tener Este Mejor Captación de las cosas ¿No? Obviamente Es un curso Que se dan Por tres días Porque Le estás hablando A la población En general No le estás hablando A un médico ¿Sí? Un médico Pues obviamente Captamos las cosas Nos entendemos Termos médicos ¿No? Para la población En general Debes de ser Lo más Claro posible ¿Sí? Lo más específicamente Y obviamente Debido a las capacidades De cada persona El entendimiento varía Ir explicándoles ¿No? Por eso es que Son los cursos Digamos un poquito Prolongados Ok En este En este momento De periodo de vacaciones Que van a Integrarse Los niños A la casa ¿Cuáles son Esos cuidados Especiales Que las mamás Los papás Los abuelitos Que muchas veces Son los que ellos Cuidan A los pequeños En el hogar Deben de tener Para prevenir Accidentes ¿Qué es lo que Recomienda A las personas Que van a cuidar A los pequeños? Pues obviamente Es muy cierto Ya ahorita Los pequeños Van a estar en casa Y pues es un caos Porque realmente Ya nos acostumbramos A que estén en la escuela Pero dentro De las medidas De preventivas Para que ellos Digamos Pasen una estancia Cómoda en casa En esta época Pues evitar Que ya lo habíamos comentado Uno es Pues el Otorgarles Fuegos pirotécnicos El que estén En contacto Con cosas Calientes Con líquidos Calientes Para evitar Algún accidente Sí Evitar Las caídas Eso es algo Bien importante A veces por descuido Por inquietud Los pequeños Pues no miden El peligro Y ya se subieron A una barda Y ya se caían Eso es Una regla básica Los tanques de agua ¿No? Los tanques de agua Los tanques de gas Verificar Que las condiciones De las estufas Estén en óptimas condiciones Porque también Obviamente Llega a haber situaciones En las que el gas se sale Están todos durmiendo en casa O está la abuelita Que ya se quedó dormida Y pues obviamente Los niños andan Juegue y juegue Verificar que no Enseñarlos Educarlos A que no Se acerquen A las estufas Que es peligroso Enseñarles que hay peligros Dentro de nuestro hogar ¿Sí? Es muy muy común Que nosotros Como papás Como hermanos Como tíos Como familiares No enseñamos A nuestros pequeños A verificar A que se den cuenta Que hasta dentro De nuestra propia casa Hay peligros ¿No? Es muy importante Que los concienticemos Vayamos educándonos ¿Sí? Educar no nada más Es que los maestros Los eduquen La mejor educación Pues obviamente Es la que se tiene En nuestros hogares Bien Tengo otra llamada De Azucena López De Tlaxcala Dice Si alguien El ejemplo Un niño Se quema por un cohete Que enciende ¿Qué debo de hacer Para atenderlo? ¿A dónde tengo que acudir? ¿A quién tengo que llamar? Ok Esa pregunta es muy importante Porque es muy frecuente Y pasa y va a pasar Desafortunadamente va a pasar Porque no prevenimos ¿Sí? Lo primero que debe de hacer Si algún pequeño De la edad que sea Tiene alguna quemadura Por un fuego pirotécnico Lo más importante Es solamente lavar Y acudir al hospital más cercano ¿Sí? Los hospitales De mayor concentración Este Trabajan las 24 horas No es cierto Que descansamos O que Tenemos Este Vacaciones ¿No? A veces es común Que las personas Perciban Que no Que no hay Este Urgencias O no hay médicos En urgencias Pero eso no es cierto Hay médicos en urgencias Las 24 horas Este Precisamente por eso Porque son épocas En las que Por todas las situaciones Que hemos platicado Llegan los pacientes ¿Sí? Entonces si un pequeño Se quemó Lo más importante Es nada más Lavarle con agua y jabón Y llevarlo de manera inmediata A obviamente Al centro de salud O el hospital más cercano ¿No? Que en este caso La atención de ese tipo Ya corresponde a los hospitales De segundo nivel ¿Sí? Que en este caso Pues es el hospital De los más importantes Es el hospital Comunicatario de Contla El hospital General de Tlaxcala Hospital regional Hospital de Calpulalpan Este El hospital de Guamantla ¿Sí? Y pues los hospitales comunitarios ¿No? Dice con jabón ¿Qué tipo de jabón? Cualquier jabón neutro Un jabón neutro ¿Sí? Que no tenga olor Ni color Son jabones neutros Y pues obviamente Vendar Y si no hay una venda Nada más con la agüita Y el jabón Y vámonos a urgencias ¿Sí? Ya las Ya el tratamiento definitivo Pues obviamente Lo daremos los médicos Que estamos en las áreas Involucradas en urgencias Bien El otro tema Ya estábamos en casa Ya cuando salimos Y cuando salimos A carretera ¿Sí? Ahí también hay que prevenir Los accidentes Claro Cuando salimos A carretera Tengo una llamada De Antonio Juárez De Santana Y nos dice Si veo un accidente Automovilístico ¿A quién Debo llamar primero? ¿Y qué número? Claro El número Al que deben de llamar Es al 066 ¿Sí? Que es el sistema regulador De emergencias Aquí en el estado Ellos canalizan Reciben la llamada Y la canalizan Obviamente Al A las Digamos Al centro de atención Más cercano Al accidente En este caso Son las delegaciones De la Cruz Roja Son las que apoyan Al C4 Así se le llama Que es el sistema regulador Sí Al 066 Y pues obviamente Si vas pasando Por un accidente Y acaba de suceder Pues no te pares ¿No? O sea Coloca algún señalamiento Es la manera En la que tú Puedes ayudar A esa A esa Gente Que desafortunadamente Le sucedió Este percance Algún señalamiento Luego hay Y sucede Hay accidentes Hay ocasiones En las que Los accidentes Acaban de atropellar A un chico Y todo el mundo Se aglomera Pero a todo el mundo Se le olvidó Colocar Un señalamiento De algo ¿No? De que Por lo menos Hacer una señal De que ahí Hubo algún percance Entonces es muy importante Este Si hay un accidente En la carretera Hacer la llamada Obviamente de auxilio Y pues Ir con cuidado ¿No? Al que le llamó También le puede suceder Así es Obviamente Yo creo Yo creo Las principales recomendaciones Para los chicos Personas Adultos Todo Es La población En general Que va en Que acostumbran A utilizar Las motonetas Si Ahora las utilizamos Porque son económicas Si Y va A veces Va el papá La mamá Y dos Tres pequeños Encima de la moto Y todos Sin casco Si Entonces lo más Recomendable Es que Si este tipo De aparatos Se hicieron Este Para una persona Dos personas Pues ambos Lleven su casco ¿No? El casco Les puede Les puede salvar la vida Si El Aquí en Tlaxcala Existe un número Significativo De De accidentes En motocicleta Y de decesos Por motocicleta ¿No? Desafortunadamente Si No existe Y eso es cierto Solo no existe En Tlaxcala Una ley Que regule El uso del casco En los motociclistas Pero eso Entonces Forzosamente Utilizar Utilizar el casco Tanto los que van En bici Como los que van Claro Claro ¿No? Otra Pues obviamente Es verificar Los En caso de Las personas Que Que viajan En 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 Este Bicicleta Puedes ponerles Reflejantes ¿No? Es muy Común Que Pasando Uno vaya Sobre la cartera En tu vehículo Y te encuentras Al De la bicicleta ¿No? Que se mete Hasta entre los carros Y no lleva Pues Siquiera un reflejante Que Que lo Anuncie Que lo Siquiera que lo anuncie ¿No? Obviamente Que Bueno Por lo menos Que veas Que algo va ahí Exacto ¿No? Entonces Pues es muy importante Que Que tengamos Este tipo De precauciones ¿No? Para los motociclistas Los motociclistas Este Pues obviamente El casco ¿No? Y los Los Este Los peatones ¿No? Obviamente También Que Que tengan Precauciones A veces Somos muy Imprudentes Nos pasamos Habiendo puentes Peatonales Por eso se hicieron Los puentes ¿Sí? Pasamos por debajo Corriendo En plena autopista Bien Ok Este En el área Del seguro popular Sí ¿A quién se atiende? ¿Se atiende también A Por ejemplo A Público En general A urgencias O debe de estar Ya inscrito En el seguro popular? Ok Esa pregunta Es muy importante Mucha gente Cree que La secretaria de salud Solamente atiende A las personas Que tienen seguro popular No es cierto La secretaria de salud El seguro popular Solo es un programa Del gobierno federal ¿Sí? En la que Involucra a todas Las personas Que obviamente No tienen un servicio Como tal médico ¿Sí? Pero a las salas De urgencia Pueden acudir La población en general ¿No? Que en ese momento Requiera La atención La atención Obviamente Que sea una urgencia ¿Solamente urgencia? Sí Que sea una urgencia ¿No? ¿Por qué? Porque a veces Las salas de urgencia Se saturan ¿Sí? Pero se saturan De gripas De diarreas Eso Y si se les atiende Pero digamos Que tienen Un tiempo de espera Mayor Que a la que tienen Una verdadera urgencia De un accidente Por ejemplo Claro En las salas de urgencia Se prioriza ¿No? Existen protocolos Para priorizar Que si es una urgencia ¿Sí? Se les llama Urgencias reales Y urgencias relativas ¿Sí? No es lo mismo Exactamente Una familia Y a unas personas A unas personas Que tuvieron un accidente Que van delicados A una persona Que tiene una gripa Y que puede esperarse Una o dos horas Por ejemplo Que se le va a atender Que se le va a medicar A la persona Que necesita No sé Una operación O Claro Una fractura Una quemadura Exactamente Claro La pregunta Solamente en urgencias Se atiende obviamente A todo mundo Sí En otro tipo de atención A los que están dentro Del programa ¿Solamente se les atiende? No Este Te comentaba El programa De seguro popular Pues solamente Es un programa Pero a la población En general Se les dan los servicios De otro De otras Este Áreas Esto es en población En general La mayoría de la población Aquí en el estado Sí ya tiene seguro popular Pero la población abierta Que aún no cuenta Con este Con este beneficio Pues obviamente Ellos sí tienen Este Derecho A ir A acercarse A ser atendidos ¿No? Si su Obviamente Con su procedimiento Si su Este Su padecimiento No es una urgencia ¿No? Si lo es Pues obviamente Tienen que acudir A nuestras salas De urgencias De los hospitales Sí Y pues obviamente Esperarnos Si no es una urgencia real Pero tienen que ir ¿No? O sea No es nada más La La El servicio hospitalario No está nada más abierto Para la población De seguro popular Ok ¿Qué otra Prevención O recomendación Le puede decir A nuestro público Que nos está viendo Hoy en este momento En el momento En el momento De salir a carreteras ¿Sí? Es cuidar el auto Dejar bien la casa Digo porque son Muchísimas circunstancias Claro También la casa Se queda sola Que muchas veces Nos corresponde a nosotros Por esa parte Va por muchas medidas Si vas a salir Deja las luces De tu casa Apagadas Todos los aparatos Electrónicos Electrodomésticos Desconectados ¿Sí? Eso es en casa Si sales Y si vas a ir Si vas a viajar Este Verificar el estado De tu vehículo Verificar el estado De aceite Verificar el estado De los cinturones De seguridad El estado Del motor ¿Sí? Otra Muy importante Que se nos estaba olvidando Se nos estaba olvidando Es evitar El consumo De alcohol El consumo De alcohol En esta Y en toda la época Todo el año Está vinculado Con los accidentes ¿Sí? Desafortunadamente Hasta en la tiendita De la esquina Nos venden alcohol Así es Hay que crear conciencia No solamente Cuando nosotros Nos vemos involucrados En un accidente vial No solamente Afectas a tu familia Afectas A terceros Así es Una pregunta Dice Yo me luxé el tobillo Hace un mes Y acudí al hospital general En calidad de urgencia Y como no tenía seguro popular No me dieron atención Sergio Jiménez de Tlaxcala Eso es mentira Bueno Puede ser que sí le haya sucedido Pero no es cierto Que por no tener seguro popular No se atiende Se le recibe Se les debe Se les debe recibir Y se tiene que canalizar En ese momento Se les da la atención primaria Lo que tiene que colocarse Y posterior Diferirse Con el ortopedista Claro Y si han dado caso Por la cercanía Vamos a imaginar un caso Que Sergio Jiménez Tenga seguro Tenga Issste Pero por la urgencia Acudió primero A Secretaría de Salud En lo de seguro popular Después lo canalizan A su Claro Se les otorga Una hoja de referencia Si ellos nos mencionan Que tienen seguro En ese momento Tú le resuelves El problema A tu paciente Porque es tu paciente Ya llegó contigo A una sala de urgencias Y llegó porque Era una urgencia Entonces le resuelves El problema Y posterior Lo difieres A la institución Que obviamente Él Tenga Pero de momento Tú como médico De las salas de urgencias Tienes que ser Resolutivo Resolver Y diferente Claro Y no decir No, no se te va a atender No Eso no se puede Muy bien Y si sucede Puede suceder Puede suceder Muy bien doctora Anaí Praxedis Urmina Muchas gracias Por estar aquí Pero antes de Despedirnos Quisiera que nos diera Una conclusión Unas sugerencias Teléfono Dirección Donde se puede localizar Una página de internet Si es que la hay Para que todas las personas Que nos estén viendo Tome nota Por favor Claro Bueno dentro De las recomendaciones Ya muy Este General Todo lo que platicamos Este Pues para todos aquellos Que se quedan en casa Desconectar su alborlito Desconectar los aparatos Electronomésticos Este Tener mucho cuidado Con los pequeños Evitar quemaduras Si van a Jugar O tener Comprarles Juegos pirotécnicos A sus pequeños Pues obviamente Estar siempre acompañados De un adulto Si vamos a salir a la carretera Verificar el estado del vehículo Que vaya en óptimas condiciones Llantas, motor, aceite Cinturones de seguridad Usar el cinturón de seguridad Es muy Muy importante Y yo creo que Una de las recomendaciones Más importantes Para los que salen En vehículos Es evitar El consumo De alcohol Por favor De verdad Se les hace una Una invitación Muy muy importante A los conductores Porque no nada más Son hombres Los que manejan También mujeres Este Evitar Que eviten El consumo del alcohol Este De verdad Esto les puede 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 salvarles la vida Y pues solamente A los motociclistas A los que manejan En moto A las bicicletas Este Pues este Que usen el casco Que no lleven A toda la familia Ahí en la moto Porque si es cierto Que respeten Los semáforos Que respeten Los señalamientos Prevenir Pues es tarea de todos Yo creo que este Es importante Y pues obviamente Si alguien Alguna persona Está interesada En algún curso Dependencias Este En algún municipio Algo El programa Que yo espero que sí Este De verdad Pueden contactarnos En las oficinas De la Secretaría de Salud En el tercer piso Este Con su servidora La doctora Ana Iprazé de Surbina Y pues obviamente La dirección Es Ignacio Picasso Norte Número 26 Colonia Centro En la ciudad de Santana Chautempa Y pues mi teléfono Es 241-132-3942 Para cualquier información Mi correo electrónico Es imesevi-lascala-hotmail.com Y pues obviamente Acudir si gustan Este Si alguien está interesado O quisiera trabajar Con nosotros Estamos obviamente En la mejor disposición De otorgar Este Capacitaciones Y este Pues que me busquen En las oficinas Muy bien Muchas gracias Doctora Ana Iprazé Di Surbina Responsable del programa De seguridad vial Y prevención de accidentes Por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias Esperamos vernos pronto Claro que sí Y pues bueno Agradecemos También la presencia De todos ustedes Sus llamadas De que tuvieron Estar aquí En su programa Y qué hacer Nos vemos La próxima emisión En puntos de las 6 de la tarde Se despide de ustedes Gabriela Montoya Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!